qué tal amigos cómo están oigan este vídeo es extraoficial miren cómo ven aquí los cuatro payasitos pero chequen estos los más pequeños chequenlos cómo están todos rasgados las las colas porque creen que haya sido eso amigos con texto estoy alimentando a los peces les quito su rejilla hasta la rejilla que tienen se le quito para alimentar y en lo que voy al otro tanque a seguir alimentando resulta que estos pequeños los se brincaron se brincaron así literal se brincaron para acá no hay otra manera de llegar por ningún lado entonces se brincaron cayeron aquí estamos hablando que escasos dos minutos es lo que tienen aquí y miren en menos de dos minutos lo que sucedió esa es la hembra esta es la hembra y este es el macho si el macho le fue mejor pero miren la hembra cómo está eso porque es porque nada más puede haber una hembra en un cardumen nada más puede haber una hembra aquí en este caso este ya es territorio de esta pareja grande si entonces ya no hay caída para otra hembra para otro macho y está esta hembra comenzó a agredir pero fuerte a esta de acá si entonces qué pasa para cuando vengo de nuevo ya me topo que la está correteando me hubiera gustado grabarlo para que ustedes lo vieran pero la tenía así miren correteandola dando vueltas si entonces ya me vieron ya les pegué aquí el vidrio ya se calmaron pero así la dejo amigos la hembra mayor a la hembra chica si estos estos dos son pareja este grandote y este son pareja entonces estos de aquí están de polizontes en esta pecera y así les fue entonces por eso es de que les comento que en un cardumen no puede haber dos hembras si acaso hay una una segunda hembra que quiere ingresar al cardumen va a pasar justamente esto y esto es poquito hay veces que las llegan a aniquilar si las desaparecen del mapa si no si no las quitan a tiempo entonces ahorita lo que vamos a hacer es regresarlas a su lugar para que estén tranquilos todos este hasta yo me alteré yo me alteré estoy alterado ahorita porque caray la vi y dije ya se le voy a echar pero ya le pegué al vidrio y ya se calmaron anda muy inquietas esta sobre todo anda muy inquieta si esta nada más tranquila pero esta si anda demasiado inquieta entonces mira ahí va ahí va un ataque bueno incluso este es del macho fíjense del macho a esta si no quiero creer que el macho quiere agarrar también esta y por eso quieren sacar esta primero ya una vez que la sacan ahora va a ser la rivalidad entre los dos machos a ver quien se queda con esta pero eso no va a pasar porque ahorita los voy a sacar entonces aquí esto va a servir para algo desde luego algo algo malo trae algo bueno esto va a servir para un consejo bueno amigos cuando ustedes compren peces payaso si ya tienen peces payaso en su en su pecera procuren que el pez que van a comprar sea más chico que el que ya tienen porque primero porque el que ya tienen es su territorio si entonces si llega otro payasito del mismo tamaño o más grande del que ya tienen va a haber confrontación va a haber confrontación fíjense como aquí incluso esta es más chica pero esta ya es una una hembra declarada si y hubo confrontación lo mismo sucedería si ustedes traen un otro payasito del mismo tamaño o más grande posiblemente ya sea hembra y va a haber confrontación entonces la recomendación siempre que compren pez payaso si ya tienen uno compren lo más chico del que ustedes tienen en su tanque de esa manera van a evitar este tipo de problemas amigos si entonces bueno pues vamos a pasarla a su lugar antes de que la siga agrediendo porque mi regaño no creo que vaya a durar mucho y en cualquier momento puede llegar a agredirla de nueva cuenta este pues a ver cuánto batalla para agarrarlas ya saben estoy con una mano en en cacería y con la otra mano grabando es muy difícil hacer esto no se lo recomiendo porque si es muy difícil ahí está ya vamos a cambiarlo bueno pues aquí ahora sí que nos valió un comino la cuestión de de las jerarquías pasamos primero al que se dejó que es en este caso fue el macho ahora vamos a pasar a la hembra que es la la más canijilla la que más batallamos para agarrar aquí creo que ahí está ya creo que ahí está ya ya la agarró la pasamos ahí está ya miren como quedó toda toda agredida amigos caray un descuido de escasos dos minutos si no es que menos eh un descuido de dos minutos salvo mucho y sucedió esto caray hombre si por eso le pongo aquí las tapas le digo nada más que ahorita las quite para alimentarlos esta tapa va así y acá tiene otra y acá les voy a poner otras tapas si pero esto se lo puse aquí precisamente para evitar que salten de una urna a otra aquí cuando le haga la cuando traiga otras parejas aquí le voy a hacer otra división como las que ya tengo acá si para efecto de que no se pasen de una pecera a otra ahorita lo que hicieron es que brincaron por eso se pasaron acá híjole bueno ya saben ahí está la mala experiencia y pues ya saben hay que comprar peces de acuerdo a esta recomendación si vean espero que hayan visto el video completo y si no lo vieron completo regresense y veanlo desde el principio al fin porque es bueno que lo vean completo amigos vamos a vamos a ver si comen un poquito más vamos a ver si comen un poquito más vamos a ahorita están alteradilla está alteradilla sobre todo la la hembra esta está alteradilla si como que se enojó de que hubiera polizontes ahí en su en su lugar miren ahí está si ya ves para que te pasas para que te pasas tú tienes la culpa no pues tú para que te vas también y ahí están peleando si pero bueno pleitos de parejas de peces payas estas sin problema la parejita ahí sigue conviviendo sin problema vamos a darles un poquito más de alimento ahí va cayendo el pelet a ver si lo agarran saben que me he fijado que cuando estoy grabando están comiendo y estoy grabando no comen pero si dejo de grabar ellas si comen si entonces son tímidas o que yo creo que han de ser tímidas porque solamente sin cámara comen bien con cámara como que comen a discreción a veces como la señora no de que no no estoy en una boda como voy a comer mejor saliendo vamos a las hamburguesas y a los taquitos jeje bueno pero en fin vamos a seguir alimentando amigos cuídense mucho los saludo javo mijares y ánimo no 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 no